... Bueno, tiempo ya para la charla de este lunes, inicio de semana y en el norte, en Aria, están ya en fiestas. Comenzó el San Juan, la fiesta de San Juan, con la lectura del pregón de este último viernes... ...y ya el primer fin de semana han podido disfrutar de algunos actos. Algunos, por cierto, muy interesantes, que han coincidido con San Juan... ...pero que formaban parte de unas jornadas sobre patrimonio natural y cultural... ...de las que vamos a hablar con José Pérez Duerta, que es teniente alcalde en Aria. José, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Porque esas jornadas de patrimonio natural y cultural se han cuadrado con San Juan, ¿no?, por este fin de semana, pero... Sí, bueno, porque San Juan se ha ido adelantando, empezaba el... Empezaba ahora, ¿no? El pregón empezaba ahora, pero las jornadas son independientes de la fiesta de San Juan... Sí, bueno, todo este mes prácticamente hay actos, algunos que son tipo cultural y otros festivos y lúdicos... Y estas jornadas son, pues, actos que, bueno, que coincidieron al principio de mes, lo teníamos planificado desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que son unas jornadas que son tremendamente importantes. No son unas jornadas que lo organizamos, aunque partió de la Consejería de Medio Ambiente y Educación y Cultura del Ayuntamiento... Pero en la que hemos implicado de manera activa tanto al Cabildo de Lanzarote, la Consejería también de Patrimonio y Educación del Cabildo... Como a la Dirección General de Menor y Infancia del Gobierno de Canarias, ¿no? Se trata de recuperar un elemento de nuestro patrimonio importantísimo y que había desaparecido ya en la isla de Lanzarote... Y, bueno, ahí se enmarca esas jornadas con un éxito extraordinario. Y a partir de ahora, porque estamos hablando de, en fin, les han llamado Juegos de Inteligencia Canarios. Sí, hay un estudio que lo ha hecho un señor de Tenerife, bueno, procede del Hierro, porque vive en Tenerife, que se llama José Manuel Espinel... Y ha hecho unas publicaciones y lleva como 20 o 20 y tantos años, en torno a 28 años, trabajando e investigando sobre este tipo de Juegos de Inteligencia. Y, bueno, como consecuencia de ello, ahí se empieza a investigar, hay grabados, hay algunos que son ancestrales, son algunos de milenarios... Otros que son que se jugaban hasta la década de los 60, yo recuerdo haber jugado en algunos de pequeños... Y algunos que se siguen jugando ahora, por eso trajimos a algunas personas mayores que son maestros de este tipo de Juegos de Gran Canaria, de Tenerife... Y han venido también a enseñarlos, y llevamos trabajando en ellos desde hace dos años. El año pasado se trabajó con los institutos, entonces traíamos a este señor para que los explicara, creara monitores en los centros. Este año, también, ya digo, con la colaboración de la Dirección General del Menor, que es donde trabaja este hombre... Pues hemos tenido dos semanas formando a monitores en los centros, y luego los centros de enseñanza medias de la isla han ido haciendo sus encuentros y sus campeonatos. Y luego se ha culminado con ese encuentro en la Plaza Daría, ese encuentro de Juegos de Inteligencia, que podía estar en torno a los 80, 80, 90 alumnos, en un elemento patrimonial que había desaparecido en la isla, y tener a 80 jóvenes trabajando, entusiasmados, dejando el móvil a un lado, no tocando el móvil ni nada, en la Plaza Daría con un entusiasmo tremendo y con una competición sana entre ellos, pues yo creo que es una labor extraordinaria que va a garantizar que eso se recupere, ya es un hecho que está recuperado, de hecho, como consecuencia de todo este movimiento que hemos puesto en marcha, ya se van a crear algunas asociaciones, está confirmada en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote, probablemente en Fuerteventura y en El Hierro también, y para el año que viene se haga un encuentro de Canarias de Juegos de Inteligencia. Pero en Lanzarote la idea es que se mantenga, evidentemente, que se repita todos los años, digamos, que los institutos, en fin, no sé, incluso una especie de juegos insulares, ¿no? Sí, exacto, la idea es que no solo en los institutos, sino que queremos ahora llevarlo también a los colegios, porque de estos juegos hay de distintos niveles de complejidad, hay algunos que son solitarios, otros son para jugar en equipo, y hay distintos niveles de complejidad, entonces hay juegos que pueden trabajarlo hasta los niños de tres años, y luego otros que son más complejos. La idea es ahora seguir trabajando también, lógicamente continuar con los institutos, pero llevarlo también a los colegios y llevarlo a la calle, a los centros culturales, nosotros, por ejemplo, en ARIA, que llevamos más tiempo trabajando en eso, pues ya en todas las actividades que hacemos, que se hacen en la plaza con los chicos, cualquier tipo de actividad, ya metemos en alguna medida este tipo de juegos. ¿Qué juegos son? Lo que hemos trabajado en principio es la chascona, que es una especie de tres en raya, un poquito más complicada, la cedrez, que es un juego parecido a las damas tradicionales, y el perro y las cabras, que es un juego, bueno, en algunos sitios se llama el perro y las cabras, en otros las gallinas, el perro y las palomas o así, que de lo que se trata es de un número importante de fichas, tienen que dejar encerrar a una ficha sola, que es la que hace de perro, ¿no? Entonces gana, o bien si el perro se come a las fichas, las otras fichas, las cabras, las palomas, de lo que sea, o bien cuando estas, las palomas o las cabras, logran encerrar a esa otra ficha. Es un juego que lleva bastante complicación, y que, bueno, que los chicos lo han aprendido con una profesionalidad tremenda, y que hemos visto allí, que estos maestros que han venido, a algunos, dicen, mira, la primera vez le gané con facilidad a los niños, dicen, la segunda vez le expliqué un par de trucos y tal, dicen, la tercera vez le gané, pero me costó mucho. Apurado, que, claro, estamos hablando de juegos ancestrales y en una, que surgieron en épocas donde tampoco la comunicación era demasiado fluida, o sea, que saltaban pues de cuando uno lo conocía y venía y lo explicaba, son, presentan variedades, así, depende de las islas, el nombre seguro, ¿no? Sí, en el nombre, incluso en algunas pequeñas diferencias a la hora de jugar cada juego. Tengamos en cuenta que estos juegos son juegos que son importados probablemente de África, que de África fueron a Europa también, hay algunos, en Galicia se jugaban algunos de los juegos hasta el principio del siglo pasado y ya desaparecieron totalmente, y no hay nadie, ninguna persona mayor ni nada que los juegue, pero esos juegos te aparecen en el País Vasco, te aparecen en Alemania con algunas variantes, pero fundamentalmente aparecen y se juegan actualmente, algunos de ellos en toda la zona africana, en Marruecos y demás, se juega todavía algunos de estos juegos. Y otros son, lógicamente, de las poblaciones antiguas trajeron estos juegos a Canarias y aquí se conservaron dentro de ese encerramiento en el que estaba la isla, esa pérdida de contacto con otras latitudes, pues se conservaron probablemente más nítidos que en algunos otros sitios. Bueno, pues un fin de semana interesante y, bueno, pues ojalá que hayan regresado para quedarse y que cada vez sean más los que aprendan a jugar este tipo de juegos. Y se solapó una cosa con la otra, ya están en fiestas, ahora sí, el pregón lo pronunció Tomás Armas y Tilia, ¿no? Sí, sí, sí. El viernes por la tarde, en fin, un hombre muy conocido y además en distintos ambientes, en distintas facetas. Sí, claro, es que Tomás es una persona que desde joven, una persona de Aría, lógicamente, y que desde joven ha estado implicado en todo lo que tiene que ver con cultura, fundamentalmente en teatro, pero también en otras muchas actividades, por lo tanto es un conocedor de toda la trayectoria cultural de Aría y de otros sitios también, ha trabajado como técnico, acaba de jubilarse y ha trabajado como técnico de cultura en el Ayuntamiento de Teguise durante muchísimos años y entonces es una persona que tiene todo el conocimiento histórico de Aría. Ya yo se lo comenté a él, le digo, mira, tú le has puesto el listón demasiado alto a los que ven detrás porque ha hecho un repaso, normalmente los pregones lo que hacen es un repaso histórico y muy personal y él le ha añadido a esa parte personal que tiene que tener también de esa vivencia personal, pues le ha añadido como un repaso histórico de toda una época de Aría, no ha dejado títeres sin cabeza y entonces, pues bueno, ha hecho ese repaso donde nos hemos encontrado todos identificados, ¿no? de temas, unos más agradables, otros menos agradables, desde festejos a cultura, a hechos luctuosos que ocurrieron en el pasado, en fin, que fue un pregón muy bonito, una primera actuación musical que fue también extraordinaria y luego ese pregón que la gente salió pues tremendamente contenta, que duró bastante y quedó la gente con ganas, de hecho se va porque al ir preparando el pregón lo abrió para que la gente le aportara cosas, le aportara imágenes del pasado y poder ilustrar ese pregón y le llegó tal cantidad de material que ahora nos hemos visto en la obligación de hacer un montaje de ese material y ponerlo en una pantalla, digamos, durante todas las fiestas se irá proyectando esas imágenes para que la gente se pueda acercar e ir viendo esas imágenes, ir reconociéndose o reconociendo a personajes de nuestro pasado. Bueno, unas fiestas que han comenzado ya y que se prolongan hasta el 24, ¿no? Que es ya, en fin, el día de San Juan, con la entrega de premios, como suele ser habitual, se reconoce siempre a destacados del municipio, este año a Manuel Perdomo y a Lionel Morales. Sí, 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 sí. Hemos roto algunas tradiciones, no porque sí, sino porque eran de cajón. En principio, los pregones últimamente se hacían siempre la víspera de San Juan, o sea, el último día de la fiesta, lo cual no es de recibo, ¿no? La finalidad de un pregón es pregonar el comienzo de una fiesta, ¿no? Entonces hemos hecho eso, ha sido con gran aceptación, lo cual nos quedamos muy contentos. Y después también otra cosa es que tradicionalmente parece que se premiaba o se valoraba a las personas que estaban a punto de desaparecer, que eran muy mayores y tal, y era como un reconocimiento. Y lo que hemos acordado es que, bueno, que hay que reconocer a la gente que tiene una valía para ser reconocida, y si encima son con edad suficiente para que lo puedan disfrutar y valorarlo, mejor, ¿no? En este caso, pues hemos cogido por un lado a un deportista como el Lionel que nos ha situado, haría, pues en las Olimpiadas Internacionales y lo ha situado, haría con toda la dignidad del mundo y además es un ejemplo de superación personal porque, bueno, después de la dificultad que tuvo al quedarse, pues a perder un pie y demás, pues esa capacidad de superación y tal, tiene que ser ejemplo y así lo hemos puesto en valor, ¿no? Y después de Manuel Perdomo, pues una persona que ha trabajado toda la vida manteniendo elementos de nuestro patrimonio, ha hecho el rescate de un montón de elementos tradicionales, que es un artista nato y le ha dado a la carpintería un enfoque, pues eso, artístico y una visión también actual y después que sigue trabajando, aparte que es una persona que se ha abierto siempre a colaborar, esté quien esté gobernando las instituciones y tal, siempre a colaborar con exposiciones, con lo que haya que echar una mano para preparar y demás y ahora que está trabajando también todavía en la recuperación de oficios tradicionales, por lo tanto una persona con un valor tremendo desde el punto de vista personal, humano y también desde el punto de vista de una persona que lucha por mantener nuestro patrimonio y nuestra identidad. Bueno, pues eso en el capítulo de fiestas, el programa de actos está en la página web del ayuntamiento y también en el programa que presentaron el otro día y que se puede encontrar en los establecimientos, en los supermercados y demás de área. Pero además de esto, decía que íbamos a hablar de otras cosas también, por ejemplo, del bosquecillo, que han rehabilitado el área infantil, que es una suerte que haya toda esa área infantil allí y así los padres nos podemos dedicar a otras cosas. Sí, la verdad es que nosotros hemos puesto, desde el área de medio ambiente hemos puesto en marcha un plan de voluntariado social y ambiental. Lo que pretendemos con ese plan de voluntariado es ir interviniendo en rincones que sean entrañables y que sean valorados por la población, ponerlos en mayor valor y hacer que la gente, los que participan en ese voluntariado y los demás también, pues vean esos lugares como lugares suyos. Por lo tanto, no hacemos una campaña de limpieza y coger gente y llevarlo a limpiar y ya está, si te viste no me acuerdo, sino que vamos al sitio, hacemos una intervención que puede ser limpieza, como en este caso en el bosquecillo que fue de restaurar toda esa parte infantil, los columpios estaban todos rotos, ya no funcionaba ninguno, rehabilitamos los columpios, hicimos nuevos los asientos, pusimos las cadenas nuevas, lo pintamos, o sea, lo dejamos decente, trajimos unas personas para que luego hicieran unas actuaciones, una interpretación para que niños y mayores que participamos en esa actividad disfrutemos de ese rincón del bosquecillo y tengamos ahora ese recuerdo entrañable del bosquecillo y el resto de personas que vayan allí pues vean un lugar mucho más agradable para disfrutar con sus niños. Pero con todo no era, digamos, o no es el principal problema que tiene el bosquecillo, ¿no? Que como su propio nombre indica, aspira a ser bosquecillo y no acaba de arrancar la reforestación que se realizó ahí en el pasado, ¿no? Sí, no, es bueno, es que el bosquecillo en realidad ese nombre se lo pusieron también, creo que hasta Tomás que intervino algo en ese bosque, ¿no? En el momento de ese movimiento social y vecinal que había ahí de los jóvenes del municipio involucrados empezaron a llamar los bosquecillos, pero realmente nunca ha habido un bosquecillo tal, han sido unas acacias que han estado plantadas ahí, que tienen un tamaño determinado, pero en realidad yo creo que en Lanzarote se han hecho unas reforestaciones tremendamente erróneas. Se parte aquí con el mismo sistema de reforestación que en otras islas donde la pluviometría es mucho mayor y donde el suelo es mucho más rico. Y claro, lo que hacemos es que si nos desplazamos por toda esa zona alta de la montaña, vemos como no hay un metro en el que no se haya ya una reforestación y no vemos nada plantado. En los valles, toda la zona de los valles también. En los valles, todo eso vemos reforestados y vemos en algunos casos unos matitos medio secos con una hojita verde, pero ninguno vemos con envergadura. Yo creo que Lanzarote tiene unas condiciones muy extremas y es preferible plantar unas pequeñas zonas enarenándolas, arreglando el terreno, fertilizando el terreno y luego ir reforestando. Y en esa labor yo creo que estamos. En medio ambiente hay un nuevo equipo también, una nueva dirección y estamos cooperando con ARIA para intentar que las intervenciones que se hagan sirvan para regenerar el terreno, recuperar esos terrenos que se han ido deteriorando, que ha ido la tierra fértil, ha ido yéndose al mar. Entonces ir haciendo actuaciones que realmente tengan un fundamento y que vayan creando un suelo fértil para que luego se pueda repoblar con una arboleda más grande y tener un bosquecillo, que Lanzarote puede tener un bosquecillo si se hacen las cosas bien. Ustedes a nivel municipal, me contaba la última vez que estuvo aquí, están recuperando la finca de Lajares. ¿Está ya terminado? No, tenemos una fase que es la primera fase, se está trabajando en toda la fase, la finca en total son unos 100.000 metros cuadrados y hay una parte que es de visitas escolares, que es la que está ya a punto de terminarse, tenemos en el Cabildo ya pendiente además del PIO, que nos den los informes y hacer unas pequeñas obras y al principio del curso esperamos inaugurarlo haciendo visitas de los escolares. Hay otra fase que es de recuperación de una zona degenerada y por extracción de piedras y que ahí ya estamos haciendo replantaciones de palmeras y pues tenemos también tramitando, a la vez que vamos tramitando todos los permisos porque hay que hacer un proyecto de ejecución, pero aquellas intervenciones que no requieran de ese proyecto y de esa autorización previa, pues las vamos haciendo ya para ir avanzando. Se ha limpiado esa finca, se ha llegado a convenios con Grevislán para ir explotando y plantando y se ha ido plantando durante este año muchísimos árboles frutales nuevos, se ha ido reforestando esa zona porque una de las finalidades de esa finca es también la recuperación de las aves y las faunas de la zona. Entonces se está trabajando ahí en eso y se está trabajando también en otra parte importante de la finca que es la recuperación y la definición de toda la flora autóctona de Lanzarote, o sea, una especie de botánico. En fin, la finca en su conjunto es una finca de interés agroambiental, o sea, recoge una parte de geología importantísima que tiene, tiene dos jameos, explica la estructura de la isla, explica cómo el hombre también, la parte etnográfica, cómo el hombre colonizó esa zona y cómo le sacó sobre una colada volcánica, sacó frutos, fue capaz de plantar árboles, viña y cualquier tipo de fruta sobre una colada volcánica. Eso hay que ponerlo en valor en la isla que hasta ahora no se ha... Los campesinos sí lo sabemos, ¿no? Pero no se ha puesto, a nivel insular no se ha puesto en valor ese paisaje tan peculiar que es el de Malpaís de la Corona. Y todo eso se está trabajando en ello, ¿no? Estamos encargando también, lógicamente, los estudios necesarios para que esas visitas, porque la finalidad es que hayan visitas guiadas, hay una parte que es de experimentación para apoyo a los agricultores, después hay unas visitas guiadas y esas visitas guiadas tienen que tener toda una documentación y una explicación que se está trabajando también en ellas. Bueno, no será por dinero, no sé exactamente cuánto, pero con el tema de la Cueva de los Verdes les puede caer una buena lluvia de millones de euros. ¿Hay, en ese sentido, sintonía entre lo que pretende Coalición Canaria en Aría y lo que defiende Somos en Aría, José? En principio sí. O sea, nosotros desde el principio lo pusimos así en el acuerdo de gobierno, los interesaría, tenían que estar defendidos de todas, todas, no había otra, no hay otra opción. y luego el conflicto va teniendo distintas fases, hay una fase previa donde llegamos a un acuerdo previo que era de un acuerdo extrajudicial, pero entre tanto ha habido unas sentencias judiciales con lo cual el acuerdo ya no tiene que ser un acuerdo extrajudicial, sino un acuerdo judicial, un acuerdo que tiene que servir de ejecutoría de sentencia y eso implica algunos cambios en ese acuerdo inicial que había. Yo creo, en cuanto a tanto Coalición Canaria en Aría como Somos-Lanzarote, tanto en Aría como a nivel insular, porque eso lo debatimos dentro de la formación, estamos por la labor de que modificando ese documento o bien haciendo otro nuevo, hay tres posibilidades, ¿no? Modificar ese documento o hacer otro nuevo o bien ir a la ejecutoria de la sentencia, yo creo que la ejecutoria de sentencia es más complicada en el sentido de que la ejecutoria es devolver la cueva a Aría y luego Aría administrarla y ver si se la rienda o no se la rienda el cabildo en qué condiciones. Yo creo que todo lo que sea romper esa unidad de gestión es peligroso, ¿no? Por lo tanto, si el cabildo y el ayuntamiento son capaces de una vez que se nos comunique, porque ahora estamos en la fase que tienen que comunicárselos que esa sentencia es firme y una vez que se nos comunique que esa sentencia es firme, si las dos instituciones somos capaces de sentarnos y decir, bueno, o con este o con otro documento, vamos a hacer que esto sirva de ejecutoria de sentencia y vamos a los tribunales y la presentamos, yo creo que podía llegar a una solución pronta, buena para toda la isla y que dé una tranquilidad tremenda en el futuro a tanto ayuntamiento como a cabildo. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. José, muchas gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Enseguida completamos la propuesta de este lunes. Será en el tiempo de Tartulia con Saúl García, con Mame Fernández, con Ángel Vázquez y con Marcos Hernández. Hasta en tu momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.